Defensores, jurados del pueblo Prontos vamos a entrar en acción Cuando el juez nos anuncie el momento Nos iremos directo al mundo San Antonio unidos, San Antonio unidos No importa perder o vencer San Antonio unidos, San Antonio unidos No importa que queremos hacer Que el Goldkeeper resulte invencible Que los padres tengan ojo a visión Y los camps les hagan posible A los Hogwarts al rey del valor San Antonio unidos, San Antonio unidos No importa perder o vencer San Antonio unidos, San Antonio unidos Lo mejor te queremos hacer Y al llegar al final del partido Nos aliente la gran condición Que otra vez el equipo ha cumplido Como debe cumplir un campeón San Antonio unidos, San Antonio unidos No importa perder o vencer San Antonio unidos, San Antonio unidos Lo mejor te queremos hacer ¿Qué tal? ¿Qué tal? No importa perder o vencer No importa perder o vencer ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.